Pensando en ti Día con día Todavía no se me olvida Tu forma de hablar No se me va a quitar Nomás así Esa sonrisa Esa mirada Lo que me encanta Es lo que me mata Y no se que pasa No soy el mismo Te bajaré a la luna Hasta tus pies Te daría mil rosas Y tratarte Cosas bonitas al oído Para que sepas Cuanto me gustas chiquitita Su compa Eduardo Soria Al millón Redecano desde la 336 Carolina del Norte Homie Ahí está Como pasa el tiempo Y yo sigo igual Con mis sentimientos Que por ti yo siento Y van creciendo Nomás así Eres perfecta Y tan hermosa Como tú no hay otra De esa forma Que me atrapa Que me atrapa Nomás así Te bajaré a la luna Hasta tus pies Te daría mil rosas Y tratarte Cosas bonitas al oído Para que sepas Cuanto me gustas chiquitita Cosas bonitas al oído